Antes de comenzar con el vídeo os quiero recordar que en la descripción tenéis un link para descargaros completamente gratis la aplicación de OneFootball Tanto para Android como para iOS Es una aplicación de fútbol donde podéis ver tanto noticias, fichajes, clasificaciones, partidos y un sinfín de información al instante Encima al entrar en la app podéis coger tanto vuestra selección favorita como vuestro equipo favorito y os informará al instante de ello Y pues nada, lo dicho, lo tenéis en la descripción, en primera línea y es completamente gratis Así que dicho esto, comencemos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por él a los de la costa del sol y el equipo de primera en el fútbol español! ¡Vamos a la Rosalera, que es campo internacional! ¡La afición jamás se queda con nosotros, no hay quien pueda! ¡El barrio va a jugar! ¡Colores blanques, azules, jugando con tesor! ¡Con él en el partido, coraje y corazón! ¡Luchando con firmeza, serás el triunfador! ¡Por eso con sus gritos, anima la afición! ¡Sin orgullo cuando ganas, cuando pierdes sin récord! ¡Frente de la ambición más sana, el Málaga es campeón! ¡Adelante jugadores, por el triunfo frente al gol! ¡De deportes defensores, malagueños y señores! ¡En el fútbol español, colores blanques, azules! ¡Jugando con tesor, con él en el partido, coraje y corazón! ¡Luchando con tesor, con él en el partido, coraje y corazón! ¡Luchando con firmeza, serás el triunfador! ¡Por eso con sus gritos, tan anima la afición! ¡Volveremos, volveremos, volveremos otra vez! ¡Volveremos a primera! ¡Pues veremos la invasión, invasión, invasión! ¡Se terminó! ¡Mercenario, jugadores, 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 jugadores aquí! ¡Si no sale el equipo, no me voy de aquí, no, 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 no me voy de aquí! ¡Esta también! ¡Mercenario, jugadores, 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 jugadores! ¡Mercenario, jugadores, jugadores! ¡No es no! ¡No es no! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!